¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, pues a lo mejor vamos a cambiar las entrevistas, yo creo que a las 5 de la tarde, los lunes y los viernes, por ahí toda la producción se la están llevando. Quiero acusar a Jalisco Radio que se está llevando toda la producción de aquí de Tux Media. Los quiero acusar de que se están robando toda la producción y la mera verdad, eso no se vale. No se crean. Chido, chido, estamos trabajando en conjunto también con los señores de Jalisco Radio. Y pues bueno, creo que si te hablan de un lugar así, como para hablar, digamos, en cuestión a la radio, así de ese nivel, creo que estás haciendo algo bien, ¿no? Para fin de que te hablen de esos lugares. Así que bueno, bienvenidos a Music Jam, yo soy el George, estamos transmitiendo por www.facebook.com-musicjammx, también facebook.com-elportalradio, facebook.com-rockac, también debe estar por ahí. Y también este facebook.com-tuxmedia, también este, o Tux, creo que es Tux nada más. Así que para que lo chequen, va a estar ahí en todos lados, para que lo estén revisando. Y pues bueno, para todos esos que se preguntan por qué dicen que si saben pescar, pues ahí, es porque viene la cuaresma, ¿no? No se crean. Este, me presento con ustedes, yo soy el George. Hoy tenemos una súper entrevista con un multi-instrumentista de allá de Argentina, de allá de las Pampas, que, pues bueno, en realidad, checando su Presky, lo que es todo eso para, como siempre mencionamos aquí en Music Jam, para darle, pues, un poco de, ¿cómo se puede decir?, de foro, de publicidad, para que conozcan más música. Siempre se los hemos dicho, queremos que conozcan música. Nuevas propuestas, más que nada. Obviamente nos gusta la música, el rock and roll clásico, aquí podemos ver que tenemos a Sublime, y diferentes bandas, los Beatles, cosas así, pero es importante conocer la nueva música y lo que se está desarrollando, que eso es la mera verdad, a mí se me hace genial, porque te das cuenta cómo está evolucionando y que a veces incluso regresan, regresan muchas bandas. Así que, tenemos al señor Juan Carrizo, desde, él está en el DF ahorita en estos momentos, y pues bueno, o sea, dijimos, lo vamos a agarrar ahí en este, en Argentina, pero no, lo tenemos desde allá, desde el este, desde el DF, estamos acomodando unas cositas, ¿eh? No se preocupen, vamos a pasar el link. Entonces, este, así que, bueno, vamos por ahí, por ahí tenemos a este, a Juan Chava. ¿Qué oye, Juan? ¿Cómo vas? ¿Estás bien? Sí, se escucha, perfecto. Acá desde el defectuoso. Bueno, bueno. Hola, hola, atento, ¿me escucha, me escucha? Ok, ¿y si me escuchas, Juan? Yo te escucho, perfecto. Perfecto, perfectísimo. Bienvenido, Juan, aquí a Music Jam. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo has estado, Juan? Bien, acá, moviéndole un poquito. Qué guay de gorra, loco, ¿eh? Ok, bueno, aquí estamos. Oye, eso sí, es para lo único, para lo que tengo gracia, hablar y hablar y hablar, como me dicen. Este, bienvenido aquí al programa, Juan. Muchas gracias, Jorge. Bueno, como comentaba, aquí, te digo, estábamos viendo lo que es tu press kit, multiinstrumentista, has trabajado, haces arte, soundtracks, de hecho, oí que estabas, este, bueno, soundtracks, puede ser bandas sonoras, podría decirse, aparte tienes tu disco, aparte has colaborado. Pero, ¿qué tanto haces, Juan? O sea, ¿qué tanto haces, Juan? La mera verdad, sí me, de los artistas, no de mérito a ningún artista, yo les agradezco mucho a todos los que hemos tenido aquí, la mera verdad, muy, muy buenos artistas. Te digo, siempre tratamos de darles este lugar, pero de todos, la mera verdad, te llevas de las palmas. Haces de todo, en pocas palabras. Platícanos, Juan, este, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces en sí? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Mira, ahora estoy, lo que más estoy clavado es con componer, colaborar con artistas produciendo y dando algunas clases, como, estoy bastante enfocado en el mundo musical. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comenzó tu aventura musical? ¿Hace cuánto comenzaste tú? ¿Empezaste como músico? ¿Empezaste como, no sé, como pintor, como fotógrafo? No sé, o sea, ¿cómo qué empezaste? No, como, empecé cantando a los 15 años en una banda de metal allá en mi pueblo, en Vietma, Río Negro, Patagonia, Argentina, un pueblo chiquito, 50.000 habitantes. Bueno, una ciudad en realidad, la capital de la provincia, pero bueno, a los números de acá, digamos que se ve chiquito. Cantando, hacíamos covers de una banda, no sé si conoces, se llama Hermética, es como, así, evaluarte del metal. Ah, si te cabe el, si te gusta el metal clásico, es tremendo. Así como, arranqué cantando ahí, y a los 17 agarré la lira. ¿Ya tocabas antes, o sea, habías estudiado, o como todos, digo, yo también soy músico, como todos, empezamos tocando lo básico, son este, puras quintas. No, sol, power core. No, arranqué a los 8 años, estudié piano, con Marta Miranda, que era una pianista de allá, de jazz, y estudié un rato con ella, después triunfé la música y me dediqué a ser niño, y después ser adolescente, y cuando empecé, agarré la guitarra, la agarraba medio escondida para que mi viejo no me mande a, mi jefe, para que no me mande a clases, entonces tocaba medio escondida. Y un día me cayó con la guitarra y dijo, uh, te estás tocando la guitarra, te voy a mandar con Alberto, que te va a enseñar, no sé qué llevará a punto. Bueno, Alberto de Módica, de allá de Vietnam, crack total, lucero, jazzero, y él me dio como las primeras herramientas, y después solo, le fui metiendo autodidacta, y eventualmente con clases puntuales, con Adriana Aguirre, Mayolanca, con Alberto de Alessandro, como más técnica clásica, de mano derecha. O sea, después estudié unos años con Pino Marrone, que es un jazzista zarpado, así, muy, muy, muy grosso de Buenos Aires. Después estudié improvisación con Gary Barton, que es un xilofonista también bastante conocido, que te habla con G. Corea. Wow. Sí, así que fui como estudiando, pero así más como puntual, listo unos meses, un año, y después solo le iba dando. Sí, así. A ver, por ejemplo, en la Escuela de Música, te ponen a hacer una pequeña, ¿cómo se dice? Obrita, una pequeña obra, una exposición. Era sensible, ¿no? Y así. A mí, me mama la música en general, me gusta mucho la armonía, y cómo se van, cómo van interactuando los elementos. Me gusta también mucho la música concreta, y como la música contemporánea, un poco más volada. Ocho Maraña y Alien, que son dos de las últimas cosas que saqué, van un poco más en esa línea, con mucho soundscape y sonidos y cosas así. Pero, lo que más disfruto por lejos es tocar la guitarra, la de Paul, a un ampli con un poco de visto, y chao. Nos vemos, Disney. Como que esa sí es... En cuestión a guitarra, mira, ahora sí que me diste en la pata de palo, tus influencias en cuestión a guitarra. O sea, ¿qué guitarrista puede ser que sabes que este me marcó, este me hizo que me gustara más? Y como que el primero que recuerdo, sin saber quién era, o sea, como escucharlo y flashearla con la guitarra, aún sin saber quién era, porque eso lo supo después, era Slukater de Toto. Pero cuando tenía 12 años me la pasaba escuchando Toto, con The Line, con ese plan. O sea, lo que era, sí, de hecho, clásicos, clasicasos. Y después me enganché con Kiss, y Ace Freely, y Los Guns y Slash, y después ya me empecé a ir más para el lado del metal, y ahí, bueno, todo cambió. Bueno, también lo conocí por esas épocas de Steve Vai, que me rompió la cabeza. Y, bueno, después va mutando Gilmour. A Gilmour le he robado bastante a Castricoban, después cuando se va a Shreddy. ¿Quién no lo hemos hecho? ¿Quién no lo hemos hecho? El que diga que no lo pone, no se la voy a creer. No, claro. Sí, sí, sí. Oye, y también lo que es en cuestión, te digo, en cuestión guitarristas, a la hora de estar escuchando una banda, tú sacas tu propio estilo. ¿Qué más haces aparte de música? Porque te digo que eres multiinstrumentista. Aparte de todo esto, ¿qué más haces aparte? Digamos, fotografía, pintas, haces on tracks. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita en esa clase de cuestiones artísticas, Juan? Mira, lo de fotografía y arte digital y demás, lo hago solo como para mí, para mi obra. No, no es algo que haga para terceros. No me considero. Hay gente que lo hace mucho mejor, mucho más rápido, así que no compito en ese mercado. Pero sí, para mí sí me gusta, me divierte mucho y me ayuda a complementar por ahí la visión de lo que tengo de la cuestión sonora. Cómo terminar de cerrarlo. Ahora empecé a colaborar con artistas visuales y es alucinante. Nada, te ponen toda otra capa más arriba de lo que vos ves. Está bueno. Tengo una productora allá en Viedma, en Argentina, y estamos trabajando justo con Héctor Rodríguez, el Pipi, que es un amigo de toda la vida, y Luz, que es su compañera, como para ir buscando una escena alternativa audiovisual allá, digamos, como accesible para artistas independientes, que no matarnos con el precio, buscarle la vuelta para la planificación o la preproducción, poder abaratar costos y hacer que sea más accesible para las bandas de pibes, por ahí de 20. O bueno, o no, porque hay bandas bastante consagradas allá que todavía no tienen buen contenido audiovisual. Es como tratar de abordar ese segmento. Y también mi viejo allá, mi padre tiene un estudio, entonces estamos armándolo como sello para poder hacer distribución digital, como para rescatar ahí bot, pero con un chingo de artistas de allá de folclore, de música tradicional del sur, que son gente grande por ahí que no le da bola a internet ni nada. Entonces toda esa música, digamos, no está, digamos, para el acceso general. Si no los conoces y no te pasaron el CD o así, entonces como tratando de... Sí, creo que un proceso mucho de visibilización de la comarca y de levantar por ahí la... Facilitar el acceso a otras cosas allá. Tú, por ejemplo, me estás comentando de que has participado con bandas. También está viendo que has participado con varios grupos, pero ¿cómo participas? ¿Eres parte del grupo o eres músico de sesión, podría decirse? De las dos. O sea, has salido de gira con diferentes... ¿Con qué grupos has estado participando, mi joven? Mira, el más antiguo, digamos, de 2012, empecé como sesionista de una banda que se llama Six en Beirut, en Líbano. Y, nada, trabajamos como un año juntos y después me terminaron ofreciendo ser miembro de la banda. Yo, tipo, sí, pero estoy en Buenos Aires, tipo, no es que puedo viajar a Líbano a ensayar la fina semana, ¿no? Ya me he empezado. Ajá, sí, sí. Y, no, como que el bajista, que es como el líder de la banda que escribe y demás, dijo, no, que sí, queremos, lo intentamos a distancia. Y funcionó, y así grabamos dos EP, un disco que está publicado y otro que estamos grabando ahora. O sea, sigues trabajando a distancia. ¿Cómo es ese trabajo? Fíjate que no lo capto yo. Yo, a mí me, mira, yo, a mí me ofrecieron en algún momento colaborar en unos discos, pero, este, me decían, te mando la música, pero, o sea, no sé, no sé, como que, como que estoy hecho muy a la vieja escuela. ¿Cómo haces este proyecto? Mira, nosotros hemos trabajado así, como cada uno en su parte. Por lo general yo soy como el que produce y arregla las canciones, entonces siempre tengo las sesiones con todo. Entonces les mando ponerle al baterista, les mando las canciones con metrónomos y la batería y con la guitarra, el bajo, la orquesta, cuando hay, la voz y todo. Y una para el bajista, sin el bajo, pero con la batería y otra para mí y así. Y después, las dos veces que fui a girar por allá, me iba, la primera vez, fui un mes antes, porque había que ensamblar una cantante nueva y era toda una chambota. Así que estuvimos como tres semanas ensayando antes de tocar en Líbano y después teníamos una fecha en Eslovenia, en el Metal Days, que es un festival grande de allá. ¿Lo que es tu estilo? ¿Podría decirse el estilo que te gusta, lo que te gusta tocar en sí, en sí, en tu música, Juan? Va variando todo el tiempo, pero creo que Fusión es lo más divertido, lo que me siento más libre para ser cualquiera, que podés tirarte desde una parte de Ambient hasta un Metal. Pero la Fusión me queda muy bien en ese aspecto. Lo que es la mezcla en cuestión musical y todo ese rollo. Estabas comentando que vas a lanzar un sencillo. ¿Podrías platicarnos un poquito? Y también, no sé, ¿cuántos sencillos tienes antes? ¿Cuántos discos que has hecho en cuestión musical que la gente pueda escuchar ahí en Spotify, en sus playlists? Uf, no sé. Tengo una buena cantidad. Aparte están separados. Algunos en Spotify hay bastante. Disco, disco, propiamente dicho, solo no tengo. Tengo varios sencillos y EPS. Como en distintos planes. El sencillo este que sale ahora el 3 de junio, agéndelo, señor, señora. Viene, es como nuevo para mí, la búsqueda, porque es un blues. Es una cosa con formato bastante normal, ponele. Con letra y es cantado y lo canta Mika Ullarso, que es una cantante de allá del sur, que es una zarpada, no puede más. Que va muy linda la canción. Entonces, nada, está bueno porque también abre un poco ese juego de, nada, es como una forma más accesible para mucha gente que otras rolas que tengo que por ahí duran 9 minutos y medio y tienen 3 minutos de flash cósmico. ¡Guau! Ahora sí. Claro. ¡Guau de los guau, la mera verdad! ¿Te gusta el formato? Mira, yo te digo que si yo sigo peleando, de hecho ahorita voy a recoger un puño de discos. ¿Piensas, o sea, no tienes un disco en sí que digas tú sabes que este es el primer disco que saco? ¿O nada más son canciones sueltas? ¿No has pensado en juntarlo tú en un CD o en un acetato? ¿Sabés qué? El primer disco que tengo es de una banda que hicimos con Mati Rezer, que es un amigo de Ingeniero Huergo, también del sur. Hermano, así, justo en la short con él, copado, muy grande, gran baterista aparte. Y lo grabamos, morrito, fue lo primero que grabé en el 2003, ya va a ser absoluto. Ese no está en Spotify, pero está en Bandcamp para escuchar. Y nada, suena como el ojete, ¿te imaginas? En el 2003 grabado con las patas. ¡Guau! Uy, perdón, ¿se podía decir? No me fijé en la etiqueta. No te preocupes, bien, no te preocupes, aquí yo creo que te voy a poner. Ahí la producción me pone el pip, 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 pip. No, pero están poniendo atención también, así que, ah, no, tú échale, tú échale, no te preocupes. Bueno, gracias. Así que sí, no he pensado en juntarlos, porque sí tienen todas como una onda medio distinta, y el sonido como todavía es medio un work in progress todo el tiempo. Pero quizás no sería mala idea hacer algo. Facilitaría bastante la escucha para la gente, eso sin duda. Es decir, acá está el disco, hay un chingo de canciones, y ya está, me encanta. De hecho, fíjate que ese es uno de los asuntos que yo siempre peleo, porque, por ejemplo, es como la parte del artista, ¿no? Al grabar un disquito, yo te digo, a mí me gustan, a mí me encantan. Ahorita, de hecho, Chava. A mí me encantan. Estaba enseñando un puño de discos que tenía, me dijo, ¿qué hubo? ¿Cómo ves? Y estábamos, dije, oye, ¿sabes qué? Se nos va a ir todo el rato en estar viendo discos. Dije, entonces, vamos a cambiar. Y te digo, y creo que es un pedazo del artista. Y a veces, como dices tú, sí nos ayuda a conocer las demás propuestas que tienen. ¿Cómo ha sido recibido tu material ahí en Spotify, en las plataformas digitales? Bien, la verdad que vengo fallando fuerte en toda la cuestión de promoción. De hecho, creo que esta es la primera entrevista que hago en tres, cuatro años. Ahora, sí. Yeah. Yeah, muchas gracias por recibirme. No, no, no. Sí, y nada, bueno, justo apareció Martín en mi vida y en mi música, y ahí estamos empezando a trabajar juntos. Entonces, bueno, justo de hecho ahora que me preguntabas por lo que estaba haciendo ahora, estoy trabajando en una colaboración con Karina Lehmann, que es una lupera que no conocía, de Chile, viviendo en Australia. Así que nada, viste, van pasando esas cosas. Y por lo general como que me entretengo más haciendo cosas, que hablando de las cosas que hago. Que sé que están, como, sí, a los fines comerciales, vale idea. Es así, boludo. Es como, sí, disorancia cognitiva. Pero bueno, ahora estoy tratando de ordenarme un poquito y promocionar un poco más las cosas para que alguien más, aparte de mi mamá, mi abuela y mis seguidores, amigos, que lo que vaya ampliando. De hecho, fíjate que esa es una de las situaciones, y ahorita te da mucha abertura, podría decirse, o sea, para promoción, lo que son las redes sociales, el mundo digital y todo eso, se abre muy bien para que lo empieces a manejar. El sencillo, ¿vas a hacer alguna especie de presentación o nada más lo vas a sacar al aire, digamos, mañana sale? ¿O vas a hacer alguna especie de promocionantes o algo así? Voy, ahora justo estoy investigando en esto de los, para promocionar en Instagram y YouTube y toda esa parte, como para tener un poco más de alcance. No voy a hacer presentación física, va a ser todo online, seguramente haré como la... No, no, eso para el video, como esto del estreno en vivo en YouTube y para ese lado. Y lo que sí vamos a hacer es, posiblemente ya en julio, porque justo estoy en medio de mudanzas y medio de torbellino de cosas, en el estudio del baterista, tengo un trío también de fusión, justo. Eso es divertido. La rola esta del Inmortal, el blues, la grabamos en Argentina con mi trío allá, de Polo. Y cuando llegué acá, me junté con dos amigos con los que veníamos tocando hace un rato y les conté que estaba en esa, y dije, hey, hagamos el trío acá. Así que también está el trío acá ahora, que tocamos las... Pero así es dos bandas, ¿no? Ajá, pero son las mismas canciones, pero medio free de... Según los músicos que están, la interproducción es bien distinta, porque aquellos locos son más yaceros, y estos son por ahí más rockeros, entonces cambia completamente la perspectiva de las canciones. Está divertido. Es posiblemente con ellos. Ajá. Sí, sí, está muy bueno. Entonces vamos a hacer con ellos en el estudio algo para 15 o 20 personas, ¿no? Para tampoco... Una pregunta, Juan. Así, bueno, has participado, o sea, haces muchas cosas. ¿Te has presentado en vivo tú, tú, no con otro grupo? ¿Tú solo? Sí, sí, sí. Sí, desde que llegué acá a México, que es tipo con la mochilita y la guitarra, ahí al toque empecé a tocar, bueno, estuve tocando en la calle primero, y después en galerías de arte, tocaba mucho en una que llamaba Agua Fuerte, ahí en la Roma, con mi proyecto solo, que es Dada, se llama, que es Live Looping, que ahí es donde exploto toda esta parte multisimente, todo el teclado, batería, te cae la guitarra abajo, todo ahí. Sí, sí, sí. Y es como composición espontánea, digamos, es toda improvisación. Entonces, con ese proyecto... Ajá, dime, dime. No, es que con ese proyecto te he tocado bastante, sí, acá en Europa, bueno, en Brasil, en la Argentina también. O sea, llegaste a México así, o sea, llegaste bien sencillón, y empezaste a tocar en la calle así, Juan. Sí, sí. No, manches, qué chido. Bueno, o sea, a mí se me hace chido. Sí, súper chido. Digo, no lo estoy diciendo en plan de, ay, no, o sea, se me hace muy bien porque pues llegas, o sea, llegaste, empezaste a tocar en la calle, y de ahí, ¿qué más? Ahora sí que platicas, hazme una pequeña, una pequeña seguidilla, ¿no? De qué siguió después de eso, o sea, te fuiste, no sé, a alguna sala de arte, dónde te quedaste la primera noche, no sé. No, no, tenía, no, yo tenía, cuando llegué acá, tenía un amigo, que estaba de gira, y yo me quedé con su esposa y su hijo recién nacido, que ya tiene, cumplió seis años, el Bruno. Entonces estaba en la casa de ellos, por suerte el techo nunca faltó, estuve en la casa de ellos, después ellos se fueron a vivir a otro lado, y me puse a buscar casas, roomies, esas cosas, y viví con una pareja de bailarines, jovencitos, divinos, y con Nina, que era una perrita hermosa también, en San Pedro de los Pinos, y después, ahí estuve como un año, y me vine para, a donde estoy ahora, que es la de Loa, es una casa comunitaria, que somos ocho, y es una familia hermosa, así que nada, digamos que la parte habitacional, por suerte, siempre estuvo más o menos cubierta, lo que pasó de simpático, fue cuando llegué, y como que iba buscando, y tocaba en galería, tocaba acá, tocaba allá, no hacía un peso, digamos, hacía muy poquita plata, y las rentas, son un número acá, yo tenía mi ahorrito, de mi vida pasada, que trabajaba en una empresa, haciendo cosas de gente de empresa, de comunicaciones y así, entonces tenía un ahorrito, y en un momento, cuando me quedaba lo último, sale esta gira en Líbano, así que me gasté, a mí me pagaban allá, me pagaban en los peajes, me pagaban en el festival, pero no me pagan los vuelos, así que, me pagué los vuelos, con lo último que me quedaba, fui increíble, hacía una experiencia alucinante, y volví con, 200 pesos, y ahí me metí de extra, como que me estaba viendo, y tipo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Me dijeron, no güey, argentino, metete de extra, me pasaron las páginas de Facebook, así, así que me vas a ver pasar, las novelas, por ahí paso para atrás, todo fuera de foco, y echaron, ¿qué tal vez saliste de extra? Se van a salir un par de series chidas, Diablo Guardián, Rosario Tijeras, un par de novelas, por eso había de narco, así con sombrero, no, fue que hubiera sido eso, oh, voy a buscarte, voy a, voy a poner, voy a poner, y bueno, eso es muy loco, en ese contexto, había mucho músico, entonces, mis primeras chambas, salieron de ahí, y hay un loco, se llamaba Uri Ohana, que es un cantautor de, Tenayuka, si no me equivoco, y nada, qué músico, que, ay, necesito un arrelo, necesito para un concierto, un guitarrista, y después conocí a otro loco, Rodrigo, pero no me acuerdo el apellido, que es cantante de ópera, y de repente nos pusimos a cantar canciones de repertorio popular, mexicano y argentino, pero con la voz así, cantaba increíble, así que nada, de ahí se fue actuando, viste, después empecé a dar clases, gracias a Ana, Ana Fiori es un artista de acá de la ciudad, de una banda de metal sinfónico, y ella es muy amiga, y muy grosa, y muy generosa también, y ella fue la que me pasó como mi primer estudiante, y ahí también arranqué, como se empezó a armar un poco a poco, y a poquito, y se fue armando, y después, bueno, colaboró, como veías ahí, con muchas bandas, digamos, como sesionista, entonces, también ahí se va armando. Ahora sí que, me acabas de dejar el ojo cuadrado, la mera, wow, o sea, fíjate nada más lo que es este, mira, no soy, no soy muy de, de ver, sí las conozco las series, la mera verdad, la de Rosario de Tijeras, sí la llegué a ver en algún momento, no, no era muy fan, la mera verdad, no era muy fan, pero ahorita que me dijiste, me dije, ah caray, nada más, o sea, en algún lado tengo un videíto de, de Diablo Guardián, que estoy así tipo tirado, tocando una rola, en un lugar como tipo músico callejero, en Nueva York, por el ver acá, en la casa, en el sámbor de los azulejos, viste, por ahí detrás. Ajá, fíjate que, este, que hace poco entrevisté yo a los, a los señores de los Saturnos, ellos son de allá del DF, el vocalista, este, Néstor Varela, él también se fue así como tú, de aquí de Guadalajara, él se fue así, ah, es que yo me voy para allá, para el DF, llegó porque, pues dijo, este, este, llegó a, a la, este, al conservatorio, al de música, a la escuela de música allá, y a la hora de que él se quiso meter, no lo aceptaron, pero no conocía a nadie, me acuerdo que hasta me llegó a hablar, y a pedir, oye, échame un paro con una lanita, y todo bien leve, este, y ya, de hecho, o sea, pues te digo, yo con lo poquito, ahí entre que los compas, le echábamos la mano, y él, de hecho, pasó por cosas similares a las tuyas, fíjate que es como que cuando te sueltas, ¿no? Porque él, de repente, lo empezaban a invitar a tocar, es trombonista y guitarrista, empezaban a tocar que en bandas, que tas, tas, hasta que llegó a alternar ya con bandas, como por ejemplo, ya eran hombres G, ya eran, este, llegó a tocar con esta, llegó a acompañar a Mon Laferte, durante, creo que durante un año, dos años, más o menos, la estuvo acompañando como guitarrista, entonces, ahorita está él produciendo música, la otra, la última vez que lo entrevisté, estaba trabajando con un chavo, el proyecto de los atornos, esa parte de lo que hace él, entonces, este, hablando yo con él, sacó una música, sacó, sacó sus canciones, las cantó aquí en vivo, que bueno, nos oyeron muy bien, porque ya ves cómo es el streaming, pero fíjate que como que cuando te sueltas, empiezan a abrirse las puertas, ¿no? Las oportunidades, no sé si me doy a entender. Sí, sí, totalmente. Y por ejemplo, ¿y cuánto tiempo ya llevas aquí en México? O sea, viviendo, digo, ya se radicaba. Seis, seis años. Seis años directamente. Y este, bueno, allá en Argentina tienes a toda tu familia, todo. Claro, familia, amigos de toda la vida. Sí, justo el, me pasé un año con esto de la pandemia, me fui por unos meses, y después no podía volver, pero todavía no siendo un año. Sí, fíjate que esa es una pregunta que les hago, ahorita regresando a todo esto de la pandemia, porque muchos artistas, como comento, han desaparecido, otros se pusieron a componer, otros compusieron más y se desesperaron, grabaron discos, fue todo un showlock de la pandemia. ¿Cómo la pasaste tú la pandemia en sí? O sea, ¿qué hiciste dentro de la pandemia? Mirá, lo principal me salvó, creo que la salud emocional, la afectiva psicológica, vivir de esta casa con esta gente hermosa, porque como que no se sintió tanto. Como que sí, nos acompañamos mucho, estuvo, o sea, en las primeras dos semanas fue hasta divertido, tipo, vacaciones. Después empezó, qué pedo. Empezás a hacer conciertos, ¿no? Empezaron a cancelar conciertos, clases, bueno, ahí empezó la debacle. Al principio la pasé medio mal, sobre todo por la cuestión económica, después, nada, rápidamente también esto, vivir muchos como que se fue acomodando, después se transicionó a la parte online, entonces como que eso más o menos se acomodó, y ya cuando no quedaban más conciertos acá, y fue que decidí irme para Argentina, estar con mi familia sobre todo, porque también se veía como una proyección larga, y nada, cuando pasan esas cosas, de repente querés estar en tu casa. No sé, yo me siento como en casa acá, yo he preguntado, porque si muchos, de hecho de aquí de Guadalajara, hubo varios artistas, varios grupos que conocía yo de amigos, y bandas que tocaban, que de un de repente se desintegraron, se enfadaron, o no sé cómo estuvo el rollo, y otros hicieron lo que tú me comentabas hace rato, ¿sabes qué? Por medio de teléfono se mandaban las notas, o grababan algo con sus guitarras, y empezaban a hacer una suerte de acoplex, hay una banda aquí que se llama The Freedom Souls, y ellos hace poco se presentaron, y bueno, para fortuna mía, es muy amigo mío el baterista, el que organizó la banda, y hacen eso que me comentas, ellos graban, tienen una aplicación, imagínate nada más conmigo, ya viejito, tiene una aplicación, tiene una aplicación, donde hacen baterías bajos y todo, y cada uno hace su parte en el celular, y se lo pasan, y ya después en vivo llegan, y nada más lo montan, se me hace bien, bien espectacular, yo digo, no manches, yo era de llegar y ensayar mínimo, dos veces a la semana, tres veces, y ellos llegan, ya sabes qué, ya traen la canción, terminan la canción, ya nada más la pulen, ya salió otra, digo, guállame, las maravillas de la tecnología, puedo decirlo, es impresionante, sí, de hecho sí, Juan, coméntanos entonces, a ver, ¿cuándo presentas el sencillo? 3 de junio, 3 de junio, pero lo vas a presentar nada más en las plataformas, en plataformas digitales, sí, la semana siguiente, la del 10 de junio, vamos a sacar el video, ok, perfecto, va a ser nada más entonces el audio, digamos en Spotify, o audio box, por el estilo, ok, y ya después vas a armar ya un video, con lo que es toda la, el video está filmado, ya hay todo, solo está el Pipi, amigo de allá de la comarca, está haciendo la corrección de color, y esa parte, como ya echándole el fino, pero ya está filmado, con los chicos que lo grabamos allá, ok, para que sepa la rata, el 3 de junio, que se presenta este sencillo, lo vamos a tener también ahí, bueno, ya que salga, obviamente lo vamos a linkear, gracias, en la página de Music Jam, para compartirlo y todo eso, y pues vamos a estar poniendo algo de musiquita, también de, de este, de Juan Carrizo, para que lo escuchen ahí en, en este, en la fonoteca de Jalisco Radio, si me dan permiso, acá los señores productores, que siempre dan permiso, o sea, me quejo mucho, me tengo que, me quejo mucho, parte del show, uno quejarse un poco, hay que ver, es que no me dieron chance, nunca me han dicho nada, para ser honesto, y a veces, digo cada cosa al aire, pero nunca me han dicho nada, eso es buena onda, por ahí, por parte de los, de los productores, un saludo para el Jack, que es el que hace los enlaces, para acá, para ahí, gracias Jack, este, y pues bueno, este Juan, algo más que quieras comentarnos, este, de este, de lo que es toda tu, pues, lo que es toda tu carrera, que la verdad, tienes todo un, como decir, una carrera, espectacular, la mera verdad, porque te voy a decir, ahora sí que fajárselos, e irse a tocar, al otro lado del mundo, y regresar a más con 200 pesos, llegas, pero yo creo que llegas feliz, llegas así como, ¿sabes qué? Lo bailado, nadie me lo quita, eso vino después, al principio, llegué cagado hasta las patas, la verdad, bueno, eso sí, y después sí, sí, si ya con la renta pagada, sí fue tipo, ah, huevo, sí se armó, eso, así, no, sí, qué hice, qué pendejazo, porque aparte con 30 y pico de años, tampoco que tenía, viste, maricosos, más morrote, vale, un poco más, sí, ya, ahorita ya con Instagram, y todas las psicoterapias, ya te la piensas, ya te la piensas, claro, te la piensas un poco más, Juan, a ver, ¿qué más? No, me vas a invitar ahí a los canales de social media, que voy a estar tratando de estar un poco más activo, bueno, escuchar en YouTube, tengo un montón de videos publicados, para los que les gusta el live looping, con delirios de todo tipo, algunas cosas más musicales y fáciles, fáciles, entre muchas comillas, que otras, está en general divertido, y creo que es interesante como el proceso de ver a alguien prendiéndose fuego en cámara, que es más o menos lo que hago con nada, que es tipo, no sé qué voy a hacer, y a ver qué pasa, y a veces sale todo mal, entonces es tipo, terminás haciendo música con ruditos, viste, de los cables que no andan, pero sí, de hecho fíjate que yo ahorita he sabido de muchos de esos loopings, y todo eso, y ya me entró la curiosidad, la mera verdad de este, de agarrar uno, este, en Guadalajara hay una comunidad lupera, alucinante, ahora te mando por privado, si querés el, de los chicos, ah sí, de, sí, este, yo del tú. Ya me lo mandas, porque sí, la mera verdad, yo, ya me ha nacido como que la idea, me compré yo hace, hace poco, para presumir un poco, me compré una guitarra SG, este, muy, muy bonita, negro opaca, porque eso sí requiere mucho cuidado, no manches, o sea, cada semana es aceite para que no pierda el, o sea, que no quede fenómeno, de hecho sí, me gustó mucho cuando la vi, pero ya después, cuando ya empecé a ver todo los, todo lo que tenía que hacer, le dije, ching, decía, me entró la curiosidad, dije, ¿sabes qué? Quiero comprar un pedalito de esos, Live Looping, para ver cómo, cómo se hace ese rollo. Hay unos en Amazon por 600 pesos que andan, están perfectos. Ah, voy a buscar uno, vas a ver qué voy a buscar, después nos vamos a topar, y vamos a sacarnos unos. súper chido. Ok, pues muchas gracias Juan por la entrevista, no sé si puedas regalarnos un saludo, este, para la banda de la Fonoteca también, por favor, si se pudiera. He puesto un saludo muy grande, para la Fonoteca y para Music Jam, desde Argentina. Ok, muchas gracias, muchas gracias Juan, este, pues bueno, esperamos a que presentes el material, ya te mandaremos un mensaje, por si quieres en algún momento regalarnos algún videíto, o algún saludo, así que pues, este, ahí vamos a estar. Ahí te dejan unos. ¡Ey, ya se haré! ¡Qué grande! Ahí está, ahí está, ya la van a estar respondiendo. Entonces va a quedar ahí el video, también en la página de Music Jam, para que la sigan, muchas gracias por acompañarnos Juan. Gracias a ti. Gracias. Y pues estamos en contacto, para, para seguir ahí. Y pues bueno, banda, muchas gracias por habernos acompañado, este fue otro programa de Music Jam, nos escuchamos la semana que entra, la semana que entra, a lo mejor cambiamos de horario, les avisamos, en el transcurso de, la próxima semana, para ver los cambios que vamos a hacer, como comento, Jalisco Radio, se está llevando a todo el equipo de producción, así que, vamos a ver qué podemos hacer. Así que, felicidades a Jalisco Radio, hoy es el cumpleaños, ¿no? De Jalisco Radio, por ahí, felicidades a Jalisco Radio, que están cumpliendo años, por ahí el Chac, debe estar ahí afuera, transmitiendo, ya ven que ese Chac, no se para de, de este, de trabajar este muchachón, y también les recomendamos, buscar el, el nuevo video que tienen los señores, de, volumen medio, que lo dejamos ahí en la página de Music Jam, para que lo escuchen, bastante buena manufactura, y, el video está, la verdad me sorprendió, te voy a decir al Chac, a ver si no se enoja, pero bueno, me sorprendió, no esperaba algo tan bueno, así que bueno, nos estamos viendo banda, yo fui el George, esto fue Music Jam, y, nos miramos. Music Jam,